Bueno, el mundo actualmente vive una situación de tensión mundial de este conflicto que no es algo, no es un conflicto que haya llegado de la noche a la mañana, que haya estallado y que haya seguido a venir, que ha ido madurando, ¿no? Es decir, si bien es cierto que nos encontramos en una situación de tensión absoluta, también es cierto que este conflicto no llama la atención, o sea, era algo inesperable. Y era algo inesperable porque hay una postura rusa, ¿no? Hay dos hechos acá, ¿no? Hay un hecho que es la postura rusa de tratar de mantener su condición de potencia, tratar de revivir todo el esplendor político que tuvo durante la época de la Unión Soviética, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, ellos ven su interés nacional amenazado por la posibilidad de que Ucrania se sume a los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, de lo que es la OTAN. ¿No? Porque esto desde el punto de vista geopolítico, desde el punto de vista de los intereses nacionales de Rusia, se ve como una amenaza porque es el vecino. Es como que en el país vecino te pongan pues a las fuerzas de sus enemigos, digamos, ¿no? Ahora bien, si bien es cierto, otro detalle muy importante que es necesario conocer en Perú en el ámbito occidental, vamos a decir así, ¿no? Lo que es para mí subraya mucho este conflicto, es el tema, es que si bien es cierto Ucrania es un país independiente, es un país que está ahí al lado de Rusia y de otros países ex-miembros de la Unión de la República Socialista Soviética, eso es algo cierto, y lo que ocurre es que para Rusia, Ucrania es parte de su territorio, ¿no? Es decir, es algo como que tienen una red de visión con estos sectores que han existido desde Donbass, ¿no? Sobre todo los sectores de estas regiones de Donbass, que son regiones de paratividad, donde además la gente, la gente que vive en Donbass, es gente que abraza, digamos, a Rusia, ¿no? Más que tratar de permanecer en Ucrania. Entonces, lo que yo creo que va a pasar es que efectivamente Rusia va a invadir Ucrania, bueno, de hecho que ya la invadió, con el hecho de que el presidente Putin reconozca como repúblicas independientes a estas dos regiones separatistas de la zona de Donbass, y que, como son repúblicas separatistas y prorrusas, despliegue a su fuerza armada en esa zona, eso ya es una invasión de hecho. Ese es un peligro, pero no creo que esto escale a una situación de conflicto nuclear, de un conflicto de algo que pueda conocerte como la Tercera Guerra Mundial, porque Estados Unidos podría involucrarse, de hecho va a haber, ya las acciones están en marcha, pero no va a tener una participación militar, porque eso sería, pues, entender una guerra nuclear. Y eso va a ser así, creo yo, porque Ucrania no es un país que forme parte de la OTAN, ¿no? Ucrania no quiere entrar, quiere ingresar, quiere estar ahí, pero no lo es. Si fuera un país miembro de la OTAN y ahí está, le han intervenido. Y por otro lado, antes de hablar de las consecuencias, está el hecho de que Rusia ya ha tenido, para Rusia, su participación en todas las, su intervención en todos los países exociéticos, es algo que ellos lo ven como un derecho, entre comillas, porque es un país que ya ha sido parte de la Unión Soviética. Y eso lo vemos con el caso de Ucrania, el conflicto con Ucrania no es nuevo, ya tiene años, ¿no? Hace unos años se anexó la región de Crimea, por ejemplo, ¿no? Que le pertenecía a Ucrania, y ahora está bajo poder de la Unión Soviética, es decir, perdón, de Rusia. Es decir, Rusia siempre sale fortalecida de estos temas, va midiendo las cosas, porque sabe que Rusia, invadiendo o interviniendo en países que han formado parte de la Unión Soviética, no lo van a presionar tanto. El distinto sería, por ejemplo, que Rusia invada Finlandia, por decirte algo, ¿no? Desde ahí sí, sería, pues, eso motivo de una guerra, o un conflicto, ¿no? Ya, de ahí tendría que intervenir Estados Unidos, por ejemplo. Pero en el caso de las repúblicas ex-soviéticas hay como una especie de derecho tácito, entre comillas, que sienten los rusos de intervenir ahí. Ahora, esto evidentemente tiene consecuencias económicas como cualquier conflicto, porque tiene que ver con un tema de las sanciones. Si bien es cierto, las sanciones no van a mellar la imposición del presidente Putin de ingresar a Ucrania. Sí es cierto que hay, pues, prohibirle, por ejemplo, que Alemania le traiga a Rusia a usar el vacioducto que conecta con la zona. O sea, eso es lo que va a traer más que consecuencias a Rusia misma, si lo va a golpear, evidentemente, que eso lo está pidiendo el presidente Putin. Pero trae más consecuencias internacionales, ¿no? El incremento del precio del crudo, del transporte, del comercio, y el precio de los combustibles, ¿no? Es decir, todo lo que pase en el mundo, sobre todo cuando se involucra a una potencia mundial como la de Rusia, siempre va a traer algún tipo de consecuencias en el hecho de la planetaria. Si nosotros comenzamos a analizar o a ver los conflictos que tienen que ver con las grandes potencias, las grandes preocupaciones a nivel mundial, por ejemplo, es esta, era esta Rusia-Ucrania una, el otro es el tema de Irán, que tiene que ver con Arabia Saudita y Irán, que es decir, el tema de la influencia nuclear, del armamento nuclear que pretende tener Irán, lo cual desestabiliza a la región. Todas estas grandes potencias se involucran siempre, casi siempre, a los mismos países. ¿Y cuáles son esos países? Son básicamente los cinco miembros, o sea, quienes están detrás de estos países, son los cinco miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ¿no? Y ahí hay como una especie de equilibrio de fuerzas, que están por un lado con el bloque occidental liderado por Estados Unidos, que tiene a Francia, que tiene a Gran Bretaña, y el otro que es Rusia-China, ¿no? Es decir, China es un país que siempre está mirando, digamos, qué puede ganar con respecto a vacíos que pueda dejar Estados Unidos, y es un país que tiene mucha predilección por Rusia, ¿no? Por los países, por ser un país de... Primero, que está cerca, hay una suerte de potencia. Mira, hay tres países, básicamente, tres países que son los más poderosos del mundo desde la perspectiva, desde la perspectiva que involucre el tema comercial o económico, el tema militar, ¿no? Que son Estados Unidos, China y Rusia. Pero, por ejemplo, Rusia tiene un poder militar enorme, pero no tiene el poder económico que tiene China. China tiene un poder económico enorme, China, pero no tiene el poder militar que tiene Rusia. Estados Unidos sí tiene poder militar, sí tiene poder económico, y tiene un poder más, que es el poder de las ideas, porque es un centro de pensamiento mundial, tiene la mejor historia del mundo, y de ahí parte, digamos, las ideologías que dominan el mundo, ¿no? Pero Estados Unidos está muy lejos de esa zona y no quiere involucrarse directamente, porque, bueno, claro, esto le traería mucha consecuencia. O sea, si nosotros vemos cuál es la política exterior de Estados Unidos en los últimos 20 años, vamos a decir así, ya no es una política de intervención unilateral, de intervenciones militares unilaterales, como podría ser, por ejemplo, la invasión a Panamá, la invasión a Irak, ¿no? La invasión a Grenada, ¿no? Sino que ya después de los atentados del 11 de septiembre del 2001, si tú te puedes pensar en las intervenciones militares que ha tenido Estados Unidos, ¿qué ha hecho? Lo que ha hecho es buscar aliados, para que tenga una intervención militar, no solamente que sea de Estados Unidos, sino que sea de aliados, como Gran Bretaña, como España, por ejemplo, ¿no? Para no tener, pues, los efectos que tuvieron, por ejemplo, Estados Unidos en Vietnam, ¿no? Entonces, el dinosaurio fue una gran baja de soldados de Estados Unidos. Entonces, dicho esto, yo no creo que... Hay un conflicto definitivamente, hay una invasión de Rusia-Ucrania, existe, pero no creo que esto vaya más allá de un afrentamiento, o que se dé la posibilidad de que exista un afrentamiento directo entre Estados Unidos y Rusia. Y esto lo sabe Putin, ¿no? Esto lo sabe Putin, por eso es que él avanza, porque aquí él va a ganar algo. ¿Cuál sería el triunfo máximo de Rusia ahorita? Que se descarte un ingreso de Ucrania a la OTAN, ¿no? Ven como una amenaza, como una debilidad al poderío, a la influencia, a la influencia política, social, militar, económica. En este juego geopolítico hay mucho de estrategia, porque hay... Rusia es una especie de hegemón en la zona, ¿no? Es un país importante, es una potencia. Y alrededor de la potencia no puede haber, o no debería haber, una especie de países satélites. ¿Qué quiere decir para esto de países satélites? Que son países que sean socios del enemigo, ¿no? No, hay una situación de conflicto como con la guerra feria entre Estados Unidos, pero lo que sí hay es zonas de influencia, ¿no? Y para la seguridad rusa, para ellos ven esto como una amenaza porque consideran que los países que están en línea de frontera con Rusia son países que deben ser prorrusos más que pro-occidentales. Esto es algo similar, por ejemplo, a lo que se vio en los años 60 cuando la Unión Soviética instaló misiles en Cuba. Imagínate, ¿no? Cuba está a apenas a 100 o 150 kilómetros de la Florida, en Estados Unidos, ¿no? Después de instalar... Que la Unión Soviética de entonces instale misiles a Cuba era como tener un punto de mira de ataque a Estados Unidos. Esto es algo similar, ¿no? Si no es cierto, las distancias son mucho mayores, mucho más grandes. Acaba decir que las armas nucleares o de Junté cumplen un rol diferente en el cual se puede alcanzar cualquier ciudad en cuestión de minutos. Mira, es muy interesante porque la Unión Europea está basada o está siempre en una situación de espera, una situación de apoyo a Ucrania, ¿no? Así que se han manifestado sobre todo los líderes de los países más importantes de la Unión Europea o los que dominan la Unión Europea, en este caso son Francia y Alemania, ¿no? Francia y Alemania. Entonces, en ese caso, digamos que hay un apoyo a Ucrania y este apoyo a Ucrania pues para el presidente Putin es algo que se esperaba. Entonces, sí, sí es cierto que las sanciones de la Unión Europea golpean al gobierno, al ejército, al aparato de comunicación de Putin. Hay una lista de sancionados, inclusive los oligarcas rusos que tienen intereses en países como el Reino Unido que ahora están dictados por estas sanciones en la Unión Europea. Todo lo que tiene que ver con la cúpula del ejército ruso, los miembros del departamento, los transpronentes, los empresarios, ¿no? que están en una lista de sanciones, no pueden hacer negocios, no pueden hacer tener transacciones, es decir, eso es el punto. Pero, en realidad, cuando ocurren este tipo de sanciones, porque esto es algo nuevo, es algo que los rusos lo valoraban, no tenían claro que podía ocurrir, las sanciones, finalmente, lo lamentable de las sanciones cuando se dan por una situación de conflicto militar o de conflicto bélico, es que tiene paz, se pueden ser las sanciones no son las cúpulas de los gobiernos, sino son las poblaciones en general, ¿no? Porque se da mucha rienda suelta al mercado negro, yo estoy seguro que la élite rusa se ha preparado guardando alimentos de primera necesidad, porque todo lo que va a afectar el sistema económico, el sistema de flujo económico, el flujo bancario, el flujo comercial, es el tema del abastecimiento, ¿no? Y cuando se entra el tema del abastecimiento, pues quienes pagan los platos rotos son más gente de común y corriente, los ciudadanos de aquí, digamos, ¿no? Porque no tienen ese acceso que se da con qué es visto con cuando existe un flujo económico normal, ¿no? Entonces, porque las élites se preparan, el gobierno se prepara y, bueno, son los que tienen el control de todo. Por eso es que creo yo que las sanciones no van a repercutir mucho, que es algo que no esperaba. Entonces, eso es lo que va a ocurrir.